Muy buenas tardes a todos, estoy aquí acompañado por un hombre que todas desean tener en sus camas todas las noches O en sus sueños, mi amigazo Norman ¿Qué tal? Y luego la muñequita del pastel, la mujer más deseada Mi amiga Melisa, nochebuena Hola Mel, aquí estamos también en un lugar muy bonito de Mexicali aquí, cerca de lo que es el Cetis Así es, estamos sobre la calzada Cetis en la famosísima puerta No sé muy bien cómo se llame porque maldita delincuencia ya se robaron la placa donde decía que se trata esta puerta Pero bueno, no importa porque mucha gente ya sabe dónde estamos No es la puerta de Alcalá ni la puerta negra Y la puerta negra, una famosísima puerta en la zona de la calzada Cetis Donde podrán ver más adelante algunas, hay bastantes plazas en cada esquina Hay muchos negocios donde mucha gente acude, ¿verdad Norman? Lugar muy bonito, muy tranquilo Así es De veras como para venir aquí, es más, hasta para estar aquí un rato aquí turisteando mal, está muy suave Sí, hasta ahorita hay arenita, puedes hacerte como unos sanduichitos a acampar, qué sé yo, con la familia, con el novio, nunca es tarde para romancear Porque en la noche Uy, en la noche debe estar un poco peligroso, pero pues quién sabe, todo se vale ¿Y qué? Y el tema de hoy El tema de hoy, hoy vamos a hablar del polémico asunto de la comida china Que estamos aquí en el honor a la camiseta de Norman Brunli Así es La comida china, hombre, que se ha hecho últimamente polémica por este caso que se dio en Tijuana, ¿no? Así es Fueron a un restaurante y dijeron, ah, aquí la comida está bien perrona Ándale Y sí estaba bien perrona Perruna, ¿qué dijeron? Sí, hombre, encontraron chuncún, pero era chau chau y así Exactamente, qué oso, imagínate haber sido uno de los últimos que comieron ahí Yo creo que todos se sintieron mal del estómago Por imaginarse, porque Toda la gente que iba a comer ahí, dicen que salían y decían, guau En vez de decir, qué rico estuvo, decían, guau, guau Sí, claro, ya sé Qué perrona la comida Sí, hombre, se dice que encontraron un restaurante y después, a razón de eso, por ese motivo, varios más cerraron No es que hayan encontrado perritos de nosotros Ahí se dice que encontraron que unas personas, al parecer, iban a cocinar un perro Ajá Quién sabe si la comida que degustaban los comensales era perro También Pero digo yo, ¿a poco no está sabroso? Ay, ya sé, no sé, poco miré en el Facebook una foto que decía, bueno, en Google Decía, había una foto de un perro callejero, mugroso, mugroso, gordito, así bien feo Decía, ¿a poco no estoy bien bueno? Ay, caray, la verdad que la comida china en Mexicali, dícese que está buenísima Está bien perrona, no sé si sea de perro o no, pero está rica La han comparado con el barrio chino de San Francisco y en varios lugares cantoneses de la misma China Y dicen que aquí es la comida más rica en Baja California Exactamente Pero sabes que no solo en Baja California, sino en Mexicali Exactamente, Mexicali, precisamente Y han cerrado muchos restaurantes, Mel, pero no, lo que he escuchado no es porque cocinen perros Sino porque ya están muy exagerados los que andan cuestionando, los investigando Salubridad Sí, y pues también quién sabe por qué habrán cerrado Sí, verdad, algo temen, ¿verdad? Pero pues quién sabe, miren, yo creo que a lo mejor no todos los que ya cerraron Sea porque también tengan cola que les pisen Pero yo siento como que más que nada es porque la misma gente, la sociedad está muy asustada Y piensa que en todas partes van a comer perro A lo mejor no es así, simplemente que los mismos negocios a lo mejor No es que hicieran perro en vez de pollito con piña Pero pues les da miedo porque pues a lo mejor no tengan todo muy limpio Y por una cosa los pueden cerrar Por ejemplo, nuestro productor, el Tabanito Chaires, dice que un día fue a comer carnitas coloradas Y salió bien rabioso de ahí Rabiosa A lo mejor, ¿verdad? Ya no sabe uno Y se tuvo que ir a vacunar Sospechoso, coincidencia o destino, quién sabe Pero sí, la verdad es que es un tema muy polémico en la actualidad ahorita aquí en Baja California Todo comenzó en Tijuana, pero la verdad, aquí en Mexicali Ahí empezó todo, pero pues igual, vamos a tomar las cosas de una manera En Tijuana hay plaga de perros, callejeros, pasadísimos de lanza Hasta sirve, hasta sirve Exactamente, o sea, mira, si tú no supieras que era perro Ni cuenta te hubieras dado y te lo seguirías comiendo Yo aunque sepa, yo sigo Sí, exactamente, mira, hace poco apenas pasó todo este cotorreo Y a mí se me antojó un chorro la comida china Yo sí me fui a la tiendita de la esquina de comida china, ahí del barrio de trabajo Y a comerle Y comí, y me gustó, y no me cayó mal Y miren que pues Fíjate, dicen que cuando uno come comida china uno empieza a la Pero no es cierto Pero no, no es cierto la verdad Ustedes coman sin miedo y todo estará bien Si comes pensando que te va a caer mal, pues de antemano ya no está bien Ahora, ahora, la pregunta es esta Mel Acaso todos los taqueros y los Exactamente A poco ellos hay todo Creen que es res, a poco creen que es puerquito No sabemos Sí, digo, porque, por ejemplo, los tacos de resweiler Puede ser también así, ¿no? Bueno, es decir, en todas partes se podría dar el caso Hay veces que uno no sabe, pero digo, si disfrutas la comida Pues date Qué mejor, y si es perrito, pues Con que no sea tu perro extraviado, todo bien Porque sí da agüite, la verdad Con que no te ladre el taco Y así que no te salga un colmillo de perro en el taco de pastor Todo bien No, pero sí da miedo, pero pues total Ya lo hemos comido muchas veces y nada nos pasó Tal vez ladramos, pero por otras cosas Así que, ¿qué más da? Yo diría que no debemos de tener tanto miedo a lo que nos comemos Hay menos en Tijuana Hace años hubo un señor que siempre que vendía sus tacos Decía, son de rata, son de rata Y toda la gente se reía, hasta que descubrieron que sí Hallaron una patita de rata Ay, qué asco Pero él nunca les dijo mentira Exactamente Y la gente los disfrutaba La gente se comía sus taquitos A todo dar Ay, esto se me antojó Los tacos de borregato De borregato, sí O de perrego Una vez solamente me cayeron mal los del perrego Porque los comí en la madrugada Ya en la borrachera Y con un oraje ¿Y te cayeron mal en vez de que se cayeran bien? No, me cayeron mal el día siguiente Ese día me cayeron al fregazo, bien rico Con la neta, dormí tan a gusto Pero el otro día andaba muriéndome Loja del mofle Ajá, todo zarra, así súper mal Yo creo que era la combinación de la cruda peda Desvelo, comer enojada Todo ese cotorreo Así que te comas un pastel, te cae mal No, no, y tan riquito Que agarra tu taquito Voy a hablar de los taquitos de borrega mexicana Oh, delicioso Te lo sirven Echa su cebollita Su limoncito Su cilatrito Su limon, la salsita Salsita Que está bien picosa Pero te advierten Está moraba Ya cuando le vas a dar la mordida Le corres a los perros que están ahí ¡Vámonos, chuchos! Que se deje comer Ya, pero qué sabrosos La verdad que sí, ¿eh? Qué rico está Y sí, cuando andas echándote unas heladitas Más rico todavía Ya sabes, más buenos Son los domingos cuando está súper crudo O un poco desvelado Cansado, amanecido Ya sus taquitos de borrego Ay, papá Como que la salsa la hacen especial Para esas ocasiones, ¿verdad? Muy picosa Muy, muy sabrosa Así es Y sabrá Dios, Norman Si son de perro O no son de perro Pero lo que son perros O son manzanas Exactamente Y digo Cualquier persona Puede ser sumamente limpia Pero hay personas que Le entran a todo Exacto Y si les dan un perrito barato Y la gente no lo nota Incluso les sabe Está más bueno el pollito Pollito con piña Si uno no sabe Pues a comérselo Y Exactamente Muchas veces hemos comido Y ni cuenta nos damos ¿Qué le hacemos de todos ahorita? La verdad No, no Porque ya sabemos Siempre se ha sabido Que la comida china Es de dudosa procedencia Al menos aquí en el norte Pero pues de todos modos Ahí estamos duros y dale comiendo Sí, hombre Que más da Nomás porque Paquís hacen los de la vista gorda Si ya sabíamos Que algo andaba raro por ahí Pues sí, hombre Pero pues ni modo Ya sé No hay que desprestigiarlo Exactamente Hay que seguir apoyando, hombre Sí, sí, sí Es toda una cultura Son casi cuatrocientos Y no mal recuerdo Restaurantes Solamente aquí en Mexicali Así es, son bastantes Son muchísimos Pero riquísimos Y además ¿Qué espera la gente? Va por cuarenta pesos Se quiere llevar hasta el chino Sí Este pinche chinito Está muy guapo Véngase para acá chiquitito No, no, no Para que me limpie el cantón Oye, le sirven chingo Un chingo Un chorro de arroz Carnita colorada Chachuy Y todo El brócoli No sé Calenta pesos Está súper barato Y todavía quieren Hasta lo que no Échale Échale Por cuarenta pesos La verdad Y un chilito extra Güerito sabroso Asado por dos pesos No, hombre Es una ganga La verdad Y está bien rico Independientemente de lo que sea Yo digo que le sigamos atorando A la comida china ¿Verdad, Omar? Claro que sí Yo sí Yo la verdad Yo no me dejo llevar Por lo que diga la gente Yo sí me gusta el de toro Que me gusta mucho Y les he preguntado ¿Cómo les ha ido con las ventas? Dicen que han bajado Pero Totalmente Han bajado más del Más del 90% Sí, han bajado bastante Pero digo Tú puedes ir a comprar un Sandwich Puedes ir a comprar Bueno, lo voy a decir No sé si esté mal Los Subway Por ejemplo Vi dos videos Donde unas ratotas No digo que cocinaron las ratas Pero ahí andaban Están paseando Donde mueren la comida ¿No? ¿Qué tienen? Pues estamos Es lo natural Obviamente nunca va a ser Total libre De limpiezas No va a haber higiene En todos los restaurantes No sabemos ni qué nos hemos comido Es verdad Que hay que procurar La limpieza y la higiene En la comida ¿No? Obviamente Pero pues Nunca vamos a saber Si está totalmente lavada La lechuga Que te estás comiendo ¿O no? Ajá Ni modo Yo una vez En una Refresquería que fui No recuerdo que pedía comida Pero en la soda Apenas la iba a tomar Y traía una cucaracha El sazón En la soda Traía una cucaracha Y yo acostumbro a pedir Aguas frescas ¿No? Pero como no vendían ahí Era una soda Y traía una cucaracha Guácala Yo creo que sí Eso ¿Y creas que me la cambiaron? No es cierto Que te dijeron No, no, no No la tenía cuando se la serví Así es Ahorita continuamos Nos vamos a un corte Así es Regresamos en un momento Le dejamos alguna publicidad Pero volvemos con el tema De la comida china En acá en México Porque ya se está saboreando El tabanito chay Qué rico Miam, miam, miam Anda rabioso otra vez ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Carlos Perea Tengo 25 años de edad Y me gustaría invitarlos A este evento De Mr. Mexicali 2015 Donde estaré participando En lo que es la categoría Men's Physique Ahí los esperamos Soy del gimnasio Flex Y me gustaría darle gracias A toda la gente Que ha creído en mí Desde un principio Y que estuvo detrás de mí Gracias, ahí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Get to what's real I can't just see me standing here I got my back against the wrecking machine I hate the worst that you've seen I can't just see what I mean I love you I love you I enjoy I enjoy I enjoy I enjoy universo, todo entero. Hay otro. No, 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 yo no sé de ninguno que digan totalmente la verdad como nosotros. No conozco pura falsedad en la pinche televisión. Este es el chilo. Así es. Y bueno, ¿qué estamos hablando, Norman? De la comida china, Mel, de lo que ahora últimamente mucha gente le ha dado por rechazar, porque en Tijuana encontraron un restaurante donde al parecer iban a cocinar un perrito. Gordito, sabroso, bueno para el pollito con piña. Vivo, ay, Mel, el pollo con piña, ¿por qué tanto pollo? El pollo a la plancha y todo. O sea, a lo mejor no era pollo, pero ¿qué tiene? Pero estaba bueno, no importa. Muy bueno. Y bueno, tenemos un agradecimiento muy especial para uno de nuestros nuevos patrocinadores. Ellos son... Así es, están en Caléxico y el centro, ¿verdad? El centro de California, en las calles. Primera y séptima. Así es, y bueno, gracias a Dios que ya se unieron al equipazo de aquí de Seed Entertainment. Gracias a Dios. No, gracias a ellos que se unieron al equipo. No, a Dios, pues también Dios, ¿verdad? Pero pues ellos más que nada que se unieron al equipo de En la Crua Realidad. En la Crua Realidad. No saben lo que se habían perdido, pero aquí están con nosotros. Ya sabes que después vamos a ir al evento de los físico-culturistas. Ay, sí, cierto, cada vez se acerca más. Así es, recuerden que es... Exacto, normal. El 15 de agosto, en el Teatro del Estado. Vamos a saber quién es el hombre más calía de Mexicali, el más sabroso. ¿Tú crees que el Tabanito Chaires, nuestro productor, entre ahí? Pues, podría participar, podría participar, pero... Pues es que, como lo ven un poquito gordito, le dijeron, no, ya mete la panza, pero a un concurso, le dijeron, y a lo mejor va a ir ahí. Ya sé, no, no, pues estaría bien. Sí, recuerden que es este 15 de agosto en el Teatro del Estado, aquí en Mexicali, en California. Un evento que cualquier persona pueda acudir, pero no cualquiera puede estar grabando. Los únicos que vamos a estar ahí, miren... Mel, entrevistando a los viejos calzonudos. Yo a las muchachas. Así es, calzonudas. Los únicos que vamos a estar ahí en ese evento tan... Exactamente. Y hace poco estuvimos con John Milton, ¿te acuerdas? Así es, uy, qué programazo también. Hombre, ya está. Una experiencia, guau, eh, guau. Por cierto, ¿qué sentiste, Mel, cuando estabas hipnotizada? Híjole, muchas gracias, pues la verdad, no me acuerdo de mucho, pero sí siento que de repente cuando ya es que te habla y te dice, le recomiendo que vayan al show, es súper buenísimo. Yo nomás sentí de repente los brazos pesados y después ya no supe de mí. Me quedé totalmente dormida con el cuerpo entumido, se te entumen las manos en cuanto vas respirando y así. Mis deditos nomás los sentí todos chuecos y todo así como relajadísima. Ya después, ya nomás me diré, miré que estaba sentada en el piso de las escaleras, no sé cómo llegué allí, pero después al final del show, al final del show, como que yo imagino que nos dicen que nos vayan a sentar o no sé qué hicimos, pero yo terminé sentada en la escalera. No sé qué pasó, pero espero no haber hecho tanto el ridículo, así que si no lo miraron, miren el capítulo anterior en la cruz de realidad para que se den una idea de lo que se pierden al ver el show de John Milton. Y muy padre. Bueno, pues ahora lo que falta que John Milton hipnotice a las personas y en su show les sirva comida china y la comida te muerda. La verdad que sí, porque sí recuerdo algunas cosas y te hace imaginar, bueno, revivir momentos que se miran muy reales. Lloraste mucho, Mel. Sí, a lo mejor traía algunos traumas ahí, no sé qué pedo, pero sí, solo me acuerdo que sí te hace revivir momentos o imaginar o superar otros. Sí. Entonces como que sí sientes mucho. Sí, estuvo muy bien. Lo que sí me acuerdo es que en mi imaginación no escuchaba mucha gente diciendo muchas groserías. Oh, sí. Un chorro de peladeces y vulgaridades. Dije, bueno, pues qué está pasando aquí con esta juventud. Un chorro de peladeces. Es que miré el show, el programa lo miré hace poco. Un chorro de peladeces. Peladeces sin coherencias y que todas eran unas no sé qué y que querían nomás pistear. De veras. Mira el programa, mírenlo, les va a gustar mucho porque te quedas como que ¿qué les pasa? ¿Por qué dicen esas cosas? Pero en realidad es que la gente está en su subconsciente y dice lo que en realidad piensa. Sí. Siento yo. Y si son unos hijos de su madre, pues ahí se van a demostrar. A ver, vamos a suponer que estás hipnotizada. Duérmase. ¿Qué piensa usted de la comida china? Pienso que está muy buena, aunque sea de perro. Me la voy a seguir comiendo toda. Y la comida china también. Aquí está. Despiértese. Despiértese. ¿Qué dije? ¿Qué pasó? ¿De qué hablamos? ¿No dije nada ridículo? Está bien, está bien. Oye, ¿pero qué onda aquí? Pasan un chorro de carros, Norman. Bastante, mucha gente. Y se sacan de onda, nos ven aquí. Sí, no se imaginan que estamos grabando en la cruda realidad. Ojalá que alguien de los que esté pasando se entere y lo mire porque seguramente le va a gustar. El siguiente programa que va usted a ver, aparte de este, va a ser de sexo. Uy, nos cae. Con nuestra amiga Laura que va a estar muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Es un programa bien parado siempre con Laura. La verdad es que en anteriores programas Laura nos enseñó a poner un condón en un pepino imaginando que era otra cosa y con la boca. Sí, no más para que se den una idea. Todos aprendimos muy bien en este capítulo. Fue como en la primera temporada o segunda temporada de la cruda realidad. Ajá. Y buenísimo. La verdad que les vamos a recomendar que miren el siguiente programa también porque va a ser muy divertido. A ver qué nos enseñan en esta ocasión. A ver qué aprendemos en esta ocasión. Exactamente. Pero bueno, ¿sí o no es de perro? Fíjate que a mí mientras no se muevan el plato yo me como la comida mientras no se muevan porque sí he visto. De hecho, fíjate que he visto casualmente comida hecha por asiáticos. Ajá, que está vivo, ¿no? No sé si sean chinos o japoneses o coreanos pero he visto asiáticos donde agarran un pescadote lo agarran de las branquias lo meten al aceite hirviendo él agarrado desde la cabeza lo sacan lo sirven le ponen salsita y todo y se lo empiezan a comer y el pescado todavía está moviendo los hiquitos. Ay, qué feo. También me tocó ver O pulpos, ¿no? También he mirado de pulpos que están vivos. Se están moviendo pulpitos o calamares y también me tocó ver a una serpiente que agarraron le cortaron la cabeza la despellejan la echan al caldo y se la están comiendo y la cabecita toda está sacando la bípeda la lengüita ay, sí, qué tortura pero son costumbres de cada país de cada parte del mundo y la gente no dice ay, la víbora pobrecita, vivorita, está viva y sufre disfrutan y está vivo ay, el pulpo es el perro oye mamá pues no te vayas tan lejos cuando le cortan la cabeza a las gallinas ahí sigue el cuerpo ahí corriendo y no manches y eso es aquí en nuestro país aquí en el norte y en todas partes para qué nos hacemos mensos con la tortura si estamos ahí no se quedate comer caldito de pollo o lo que quieran ahí estamos no nos hagamos tontos si es verdad que mucha gente pues prefiere hacerse vegana para no comer esas cosas porque los animales sufren pero porque tú sí, tú vegano que ya no quieres comer carne dejes de comer el mundo no va a cambiar tendríamos que dejar de hacerlo todos para que se dejaran de vender carne así que está muy difícil no creo sí hombre pero digo no hay que alejarnos de la comida china yo pienso que es riquísima 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 más la de aquí de Mexicali yo no dejo de comerla yo sigo yendo no, no, no recuerden que por algo está buena y pues independientemente de lo que sea la comida de Mexicali está muy buena la comida china por algo se nos conocía o se nos conoce como uno de los mejores lugares incluso que en la mismísima china así que déjense de cosas y los tacos de carne asada y los tacos de carne asada y los tacos de carne asada como sabe usted que son de res exactamente a ver a ver hay que hacer una investigación a ver res res guay si lo que es la comida china asada y los hot dogs manchosos en Mexicali téngase para acá lo mejor si es que aquí te dan opciones para bye te dan opciones para que los prepares como te de la regalada gana y le pones hasta churritos y papitas y no sé qué a un hot dog o sea imagínense en qué momento cómo cabe tanta comida en un pedazo de pan y una sachicha ahora ¿tú sabes cómo hacen los winnies? pues son embutidos ¿no? es de todo el cochinero de la red de cola de orejas de trompa si son de puerquitos si son de res o sea es un desmane es todo lo que le sobra al cochin pero digo ya que te lo estás comiendo no le pones perro no importa aparte está bien bueno los tacos de tripita uy qué rico oye canta comida me está dando un chorro de hambre la verdad yo creo que antes de lo que siga vamos a tener que comernos Tabanito Chaires nos va a invitar a la comida porque tiene la costumbre de nomás venir con una hielera con cerveza ¿qué clase de persona cree que somos unos borrachos o qué? Dios santo digo ¿a quién le tengo que rezar para que no nomás nos traiga cerveza? sí a San Martín de Porras que nos eche unas porras nomás le falta la escoba a Tabanito Chaires cabrón pues sí hombre listo bueno nos tenemos que despedir yo sugiero que no dejemos de comer con la comida hay que seguir apoyando a estas personas que vienen de tan lejos exactamente para nosotros de una manera tan rica exactamente uno no sabe cómo esté hecho ni cómo ni qué pedo pero está muy sabroso la verdad recuerde que el próximo programa sexo sexo y tenemos invitada especial tenemos a Laurita Lorena Aguilar así es y recuerde que nos está apoyando Boost Mobile así es recuerde que está en calle primera y séptima en el centro y también en Caléxico Caléxico California así es bueno Norman nos despedimos nos divertimos nos la pasamos bien una probadita para que no se piquen recuerden ver el siguiente programa hay que sacrificarnos con la hielera este Dan porque ni modo que le vamos a hacer ya que ahorita el clima está muy caliente pues a darle que hay de harina así que bueno muy buenas tardes sigansela pasando bien esto fue en la cruda realidad hasta luego bye bye chau